23 goles en la primera fecha del torneo apertura de primera división. Fue victoria visitante en el Zupisi. El triunfo fue para Rentistas ante Plaza. Comienza ganando el equipo local con la definición cara interna, pie derecho para el regreso a nuestro país de Sergio Leal. Minuto 27 del primer tiempo. Sobre el cierre de la primera parte, error del arquero Dawson. Se mete la pelota y el empate es para Rentistas. En el arranque del segundo tiempo, otro que regresa, Matías Mier. Resuelve muy bien ante la asistencia. Buen pase y la definición para el futbolista de Rentistas. Rentistas 2, Plaza Colonia 1. En Florida jugaron el tanque Racing. Facundo Moreira pone en ventaja al equipo fusionado en el segundo tiempo. Cuatro goles para disfrutar. Primero, el segundo del tanque. Elías Ricardo Figueroa que aparece por el segundo palo y define de esta manera. Hasta ahí ganaba el tanque 2 a 0. Pero llegará la reacción de Racing. Magnífica ejecución por parte de Leandro Esquerra para el descuento del equipo de Hostolasa. En el minuto 37 llegará Lieber Quiñones regresando a nuestro país para colocar el empate de cabeza. Frentazo y hasta ahí estaban 2 a 2. Pero hay más porque en el minuto 43 Leandro Esquerra hace esto. Acomoda la pelota, sacude la derecha y pone el 3 a 2 definitivo Racing sobre el tanque. Wonders y Liverpool. Regreso del negri azul a la primera división. Jugaron en el Viera. Diego Ferreira recibe de esta manera y le pega. Magnífico. El ángulo superior derecho del arco de Wonders para poner 1 a 0. Y el empate sobre el cierre del partido. Gastón Rodríguez de penal. Wonders 1. Liverpool 1. Otra victoria. Visitante. Fue a las piedras. Grossmuller vuelve a Danubio. Y cuelga la pelota de un ángulo en jugada de tiro libre. El propio Grossmuller en el minuto 42 de penal. Las cifras definitivas. Danubio 2. Juventud de las piedras. Cero. Triunfo visitante en el Saroldi. El River de Carrasco no pudo con el Fénix de Rosario Martínez que comienza ganando con esta definición. En el área chica para Maximiliano Pérez. En el arranque del segundo tiempo. El canadiense Lucas Cavallini. La pelota la recupera Maxi Pérez. La asistencia de Ferro. Y en el área chica también Cavallini pone el segundo. Y habrá tiempo para observar un golazo de esta primera etapa de la apertura de Santiago Morro García. El descuento de River es de taco. Así define el delantero darsenero. Fénix le ganó 2 a 1 a River Plate. Goleada de Nacional ante Villa Teresa fue en el Parque Central. Salida rápida del tricolor y Carlos de Pena. Define con este remate cruzado de pierna zurda. Los 22 minutos para poner en ventaja al conjunto de Gustavo Munúa. Iván Alonso en el minuto 43. Colocará el segundo con ese cabezazo al ángulo superior derecho del arco de Villa Teresa. Hasta ahí ganaba el tricolor por dos goles contra cero. Pero hay tiempo para un momento histórico. Primer gol de Villa Teresa en primera división. Gabriel de León. Así se fueron al descanso en el segundo tiempo. Más goles de Nacional. Buen partido de Ignacio González. Que castiga de esta manera con pierna derecha. Y pone el tercero. Y en el minuto 25 otra vez por el sector zurdo. Llegará para definir Carlos de Pena. La asistencia de Alonso. Y el remate cruzado del número 16. Nacional 4. Villa Teresa 1. Victoria de Peñarol en el debut en el Estadio Centenario. Primer partido oficial de Forlán. Pero el golazo fue de Diogo Silvestre. Minuto 43 del primer tiempo. Se ponía en ventaja Peñarol. En la segunda parte. Luis Aguiar. Una buena combinación ofensiva. Y el remate de pierna zurda para el volante Aurinegro. Hasta ahí ganaba Peñarol 2 a 0. Minuto 42. Una corrida de Nathan Nández. El rebote en correa. Y el tercero Aurinegro. Peñarol 3. Cerro 0.